Y pues Osvaldo Müller desde luego le dio seguimiento de buena voluntad, Emanuel Morales se sumó al esfuerzo porque pues le enviaron un regalo a la señora Yadira. A ver Emanuel, suéltalo de tu ronco pecho. ¿Qué tal Azucena? Jaime los saludo con mucho gusto y sin duda una de las buenas cosas que nos ha dejado la pandemia es la solidaridad que tenemos los mexicanos de apoyarnos mutuamente unos entre otros. Y justamente bueno pues nos llegó la petición de querer donar una silla de ruedas por parte de la señora Lidia Durán, la cual ella vive en Villa Coapa. Imagínense, atravesamos toda la Ciudad de México y parte del Estado de México para entregarle un pequeño presente a la señora Yadira. Vamos a ver qué me comentó la señora Lidia cuando me donó esta silla de ruedas. Que salga adelante también porque si no nos ayudamos unos a otros. ¿Qué hacemos? Entonces eso es lo que me impulsó a donarlo. Que pueda ayudarle a otra persona a salir adelante y que le sirva más que nada. Que se lleva una parte mía porque era de mi madre y que la sepa ocupar y que la cuide. Y nada más le pido una bendición para mí. Doña Lidia, fíjese que sí, las sillas de ruedas o todos estos aparatos tienen una historia sentimental. Porque normalmente se ligan con el papá, con la mamá, con el abuelito. Y doña Lidia tuvo la grandeza de corazón para desprenderse de eso porque sabe que Yadira está viva, que Yadira tiene posibilidades, que tiene un hijo que puede salir adelante. Y se desprendió de algo muy fuerte porque desprenderte de algo sentimentalmente es muy fuerte y muy difícil. Entonces, doña Lidia, gracias por abrirnos su casa, por entregar esta silla de ruedas y por abrirnos su corazón. Ahorita le vamos a contar a Yadira cómo fueron las cosas, pero antes pues le vamos a dar un aplauso. Sí. Desde el diario, como agradecimiento a todos. Reconocimiento. Y ya verá, doña Lidia, cómo le llegan cosas buenas. Va a ver. Es acción. Ella le dice que Yadira me mande bendiciones y todo. Va a ver cómo, abre una la puerta, comparte, y es un círculo virtuoso. Claro, te desprendes de algo, pero seguramente lo haces y llegará a tu vida cosas mejores. Pues, como tú bien lo comentas, fácil no fue, pero ahí está doblemente, doblemente, pues, aplaudible la acción de doña Lidia. Bueno, Yadira, muy bien, muchas gracias. Y que pase pronto ese luto y que las, digamos, que sea menos doloroso recordar esas cosas y que, bueno, que se sienta mejor. Va a ver que se va a sentir mejor ahora que entregó la silla. Seguro que sí. Bueno, Manuel, luego te la llevaste y ¿cómo fue a dar el Tultitlán? ¿La entregué? Claro que sí, desde Villacuapa, bueno, pues, nos trasladamos hasta Tultitlán, en el Estado de México. Un recorrido titánico, sin duda, para entregarle el presente a la señora Yadira. Y se lo dimos a las manos de mi compañero Osvaldo Müller, quien está, pues, muy atento de este caso de la señora Yadira. Y, pues, vamos a ver cómo concluye esta situación, ¿no? Míralo, míralo, Manuel. Bien, qué padre, y ¿sabe qué? Que todos nos sentimos contentos. Entonces, esto es, esto se contagia. Así como se contagia luego la mala ondita y todo, y la vibra y así, también está, se contagia. Entonces, Emanuel fue muy contento, de muy buena gana, echó ahí la silla de ruedas, se la entrega Osvaldo Müller. Gracias, Emanuel. Gracias, Lidia. Y Osvaldo Müller ya está con la destinataria de este obsequio. Osvaldo, ya estás con Yadira. Así es, Azucena. Pues, agradecerle a la señora Lidia, a Emanuel, mi compañero, que de verdad fue una labor titánica. Sin embargo, pues, resaltar lo que ayer nos decía Yadira, hay más mexicanos buenos y queda demostrado. Hemos llegado a su casa, ya está lista la silla, ya la cargamos. Así como Emanuel, con todo el esfuerzo, vamos a pasar para entregársela a Yadira y a ver qué es lo que nos dice, cómo se siente. Porque recordemos que ella nos decía que la silla de ruedas en la que salía, pues, es de su mami. Entonces, o la ocupa su mami o la ocupa Yadira. No pueden ocuparlas las dos y entonces Yadira no puede salir a trabajar y su mamá también no puede realizar sus actividades. Vamos a pasar, ya nos abrieron la puerta y vamos a llegar hacia el cuarto de Yadira. Ya nos reciben aquí sus familiares y vénganse para seguir, pues, dando buenas noticias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Lidia. Señora, ¿cómo estás? Hola, Lidia. Angelito, ¿cómo anda? Hola. ¿Cómo estás, Yadira? Mira, te trajimos una silla. Te la mandaron desde Villacuapa y te voy a contar. Te la mandó la señora Lidia. Su mamá falleció y para ella ha sido, pues, algo que marcó mucho tiempo su vida, su mami. Le trae muchos recuerdos. Sin embargo, pues, ayer decías algo. Hay mexicanos de buen corazón y ella se tuvo que desprender, pero te mandó un mensaje y te dice que ojalá te sirva. Tú estás viva y tú puedes en realidad aprovecharla para sacar adelante a tu familia. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, porque, como te lo comentaba, es muy complicado. De verdad, gracias a toda la gente que me ha apoyado a través de ustedes, de Azucena, de Telediario, toda la gente que lo ve, que me ha apoyado. Y muchísimas gracias porque me va a servir para levantarme para ellos, porque tengo que seguir. Les decía, les contaba tu historia. Hay una silla de ruedas en esta casa, pero tu mamá también lo ocupa. Entonces, no podía ella salir a trabajar o tú no podías salir porque no había cómo moverte. Sí, así es. De hecho, ella, como yo les platicaba, me ayuda porque sale a vender. A veces sale a pedir. Entonces, pues, es mi sustento. O sale ella o salgo yo. Entonces, estamos como que parados, ¿no? Pero no nos dejamos, Osvaldo. Ahí vamos. Y, pues, muchísimas gracias a la persona que me lo mandó. La voy a cuidar. Se lo agradezco porque yo sé que es algo muy importante para ella. Se desprendió. Y, pues, aquí está. Muchísimas gracias. Mira, sin pensarlo, se hizo esta cadena de favores. Y aquí está. Ya te puedes mover. Y hay una pregunta que te quiero hacer. El día de ayer dimos tu número de cuenta. A mí me estuvieron escribiendo que estaban haciendo algunos depósitos. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué está pasando? Sí, de hecho, hoy mandé a Angélica, mi amiga anda por allá. Fui a comprar materiales, pero estaba cerrada la farmacia. Entonces, abren hasta mañana. Y sí, ¿qué crees que sí? No les digo la cantidad, pero sí ha habido bastante ayuda de la gente que me va a servir para comprar, pues, gasas, medicamentos, lo que yo te he platicado a ti. ¿Se te iluminan tus ojos? La verdad es que sí. Porque ayer, pues, ¿para qué negarte? La esposa de uno de los comandantes me hizo un pedido de collares, de pulseras. Y, pues, ya tengo recursos para comprarlos y hacerlas. Entonces, ayer también me compraron unas mandalas, me dieron el dinero. Y, pues, ustedes han sido el punto clave para que la gente, pues, me siga apoyando. Y estoy muy agradecida con ustedes, con Azucena, con Jaime, con todos los de Telediario. Porque, como te comento, pues, es un noticiero que me gustaba verlo. Ahorita no lo he podido ver. Pero, de verdad, Azucena, Jaime, les mando un saludo hasta el foro donde están. Y les agradezco que me estén apoyando. Y a ti, que me diste difusión y que estás al pendiente de todo. Oye, te voy a enseñar algo. Mira, te voy a poner el audífono. Y te voy a mostrar el video de la señora Lidia para que lo veas. Ahí está, mira. La señora Lidia Durán. Y a Dira, lo que le dijo Lidia, que estaba muy conmovida. Cuando rompen llanto. ¿Verdad? Porque... Ahí está, ya escuchaste, doña Lidia. Qué mejor que de viva voz. Ahí está la señora Lidia. Ella te está viendo. Pues, señora Lidia Durán, muchísimas gracias, de verdad, por la silla que mandó. Como ven, yo lo necesito. Y, pues, aquí está mi mamá. Aquí están mis hijos. Y espero en Dios que esto se le multiplique muchísimo. Y que, pues, Dios le dé las fuerzas para solventar y superar esta pérdida tan fuerte que pasó. Y hay alguien que te quiere hablar porque has mencionado su nombre en repetidas ocasiones. Parece que se aparece, pero ya. Ahí la tienes ahora y te va a hablar, te va a dar un mensaje. A ver. Yadira, ¿cómo está? Le saludamos con mucho gusto desde el estudio del telediario. Yadira Azucena y mi querido compañero Jaime Núñez. Saludos. ¿Cómo está, Yadira? Ay, muchas gracias, señora Azucena. Pues, encantada de conocerla y de escucharla. Y esperando en Dios que algún día pueda visitarla por allá. A usted y al señor Jaime. Bueno, pues, cuando quiera es bienvenida. Aquí nos trae sus productos porque sí es cierto que nos gustan los polvijes. Entonces, bueno, ahí cuando pueda venir me da mucho gusto. ¿Qué tal el pozolito de anoche? ¿Estaba bueno? No, la verdad estaba muy rico. Era este de puerco. Yo no lo pude comer. Pero sí comí lo demás y de verdad estaba muy delicioso. Y pues, les quiero agradecer pues a ustedes que Dios los ha puesto en mi camino. Y a los oficiales y a toda la gente que ha donado y me ha apoyado. De verdad que Dios me los bendiga y me los cuide. Este joven que se hizo conocerlo y a todos ustedes desde el diario. Muchísimas gracias. Pues, la veo más contenta, Yadira. Ya más coquetona, contenta. Me da mucho gusto. Ojalá que a partir de aquí se pueda construir una vida más tranquila para ustedes, más saludable. Y bueno, pues, mantengámonos en contacto. Si es tan amable, ¿cómo se la pasó, Angelito? ¿Qué habla? ¿Cómo se la pasaste? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Sí dio grito? ¿Comió pozole? Te lo pongo porque ahí. Hola, guapo. ¿Ya te escuchas, Susana? ¿Me escuchas? Hola. ¿Sí diste el grito? ¿Comiste pozole, tostada, todo? Sí. ¿Todo en orden? Bien, sí, está todo bien. ¿Estás contento? Sí, porque ayer estuve muy feliz. Qué bueno. Porque ya no me esperaba esta sorpresa. Qué bueno, mi vida. Bueno, pues, pásala muy bien. Quiere mucho a tu abuelita, quiere mucho a tu mamá. Ellas te quieren muchísimo. Y van a salir adelante. Échale muchas ganas a la escuela. Ahí está la clave. Te mandamos un abrazo. Ok. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Yadira. Gracias, Osvaldo, por tu trabajo. Tú fuiste... ¿Me escuchas, Osvaldo, o no? Sí. ¿Sí? Tú fuiste a buscar esta historia. Tú la presentaste y la pusiste aquí en la mesa del telediario. Se suma a Manuel y nos sumamos todo lo que sea posible por llevar un poquito de tranquilidad a esta familia, un poquito. Y la gente, a través de la cuenta que hemos puesto, también gracias por la solidaridad y por esa cercanía. Ahí tienen el rostro de un niño y de una señora y también de la abuelita, pues, saliendo adelante. Osvaldo, gracias. Gracias. Cuídense mucho, que tengan buena tarde y así nos despedimos en este puente, pero ya hicimos feliz. A alguien, gracias a todos los que han participado y a los que han apoyado a Yadira, porque siguen apoyando. Qué bueno. Que no se olviden de ella. Qué bueno, qué bueno. Y que acuérdese la tarjetita rosa, señor madrazo. No estorba. Sile una vuelta. Se vale. Emanuel, gracias, gracias a todos. Buenas tardes. Regresamos. Gracias.